Bueno, buenas noches a todos, como siempre antes de empezar la sesión de hoy y de presentar a quien lo va a dar hoy, invitarlos este jueves que viene José Gallardo, él es un compositor musical de Bafil y tiene un proyecto que se llama Serie Sinfónico, están todos invitados el jueves a escucharle el cuento. También como siempre recordar que el aporte es voluntario, entonces la cajita está llena de carcas para dar un aporte voluntario, ese aporte es para los afiches, para las carcas, para autosostener este parche y en la otra cajita van unas carcas poquitas porque se me están acabando, pero ya diseñamos las nuevas y cuando me entre un poquito más de plata nos acabamos. El día de hoy tenemos a Iván Marulanda, él es coordinador del programa Preparémonos para la Paz y la sesión de hoy se llama Preparémonos para la Paz. Muchas gracias, hombre. Todo tuyo. Te voy a correr esto y siempre lo voy a hacer. Gracias, hombre. Pues muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme, por estar presentes en esta charla que es una reflexión sobre algo que nos ronda en este momento a todos los colombianos, que es este tema del proceso de paz, para transmitirles a ustedes una información que ya tenemos, porque hemos pensado mucho lo que significa todo esto, por qué estamos en esto, para dónde va esto. Y nos parece fundamental que todos podamos compartir este conocimiento y podamos discutir sobre él y podamos transmitirlo a su vez o a la vez a otras personas, porque se trata realmente de un momento, de un momento acontecimiento, de un momento histórico, un momento histórico del que somos protagonista. Todos y todas somos protagonistas. Y naturalmente que si somos protagonistas, pues lo mejor es que sepamos racionalizar ese rol y sepamos meternos adentro de esa realidad de la realidad de la que somos protagonistas, para poderla interpretar más cabalmente y poder hacer que ese protagonismo sea un protagonismo más consciente y más importante. Y estoy hablando de que somos protagonistas todos. Miren, aunque la gente parezca muy desentendida de estos temas, muy incrédula, muy ausente, ahí estamos todos. Ahí estamos todos. Las sociedades manejan unas energías muy misteriosas, unas energías, unos humores muy misteriosos, que son los que van marcando las pautas de la historia. En estos días estuvimos en Valleímpark, en una reunión de los gobernadores de Colombia, el presidente Santos y el primer ministro inglés, Tony Blair. Este señor vino a hablarnos y vino a hablarnos desde su experiencia como primer ministro y sobre todo pues de su experiencia en el tema de Irlanda. Ellos lograron allá una paz después de un proceso quizás de 500 años, de distintas frecuencias, de distintas intensidades, pero de todas maneras una línea de sangre, de odios, de rabias, muy compleja y muy dolorosa. Y este señor nos decía una cosa que a mí me permitió como entender esto que les estoy diciendo. Este tipo decía, miren, la paz solamente llegamos cuando la gente quiere. Hay un momento, hay un momento en que los pueblos dicen, no más, es suficiente, basta ya. Y entonces en ese momento es posible, decía él, poner la política a un lado y empezar a construir la paz, construir otra historia con otros referentes, con otra manera de entender la vida y de entender a los demás. Y yo creo en eso. Y fíjense que si uno mira lo que recientemente le ha tocado o nos ha tocado vivir a los colombianos podemos hacer una lectura muy sencilla, que ha habido unas olas, unas olas de paz, unas olas de guerra, pero son olas que no han llegado a una conclusión y que no nos han permitido ninguna de ellas superar el tema de la violencia, de las violencias. Esta vez, esta vez, esta vez llegó el momento. Y entonces uno no podría decir que es perano o que es sultano o que fue perenciano, por supuesto que hay unas personas que han sido proactivas en leer esa energía que hay en la sociedad y en tomar unas decisiones y en encauzar unos procesos. Pero sí, pero lo que hay aquí es un hastío, un hastío y una necesidad muy profunda existencial de cambiar esta manera de vivir o de esta manera de morir más bien tan miserable. Están en las negociaciones, en La Habana, el gobierno y las guerrillas de las FARC. Uno habla de paz cuando están las guerrillas en el proceso. Las paces con la delincuencia común no tienen el mismo significado y el mismo alcance. Son situaciones muy, digamoslo así, accidentales, donde se dan unas circunstancias sociales, económicas, por supuesto, y un determinado también accidente de protagonistas de esa delincuencia. que marcan, marcan los tiempos, Al Capone, Pablo Escobar, ese tipo de personajes, por supuesto, marcan y generan unas violencias, unas violencias muy especiales. Pero esta violencia profunda, alrededor de la cual no puede la sociedad tejer un consenso, alrededor de la cual no es posible encontrar la unanimidad para rechazarla unánimemente, sino que siempre hay una disparidad frente a la manera de enfrentarse o no, porque están tocadas estas violencias que encarnan los grupos insurgentes de ideales, de ideales, de altruismo, de visiones, de visiones de la sociedad, de visiones del Estado, de visiones de la economía, de visiones del ser humano, en fin. Y esos consensos, entonces, para actuar frente a esas realidades, no son fáciles, porque siempre hay mucha gente solidaria, así no esté alzada en armas, solidaria con las causas. De cierta manera, también solidarias con el egoísmo de esas personas, entre comillas, que se arriesgan a jugarse la vida por esos ideales. Y también, y sobre todo, unos entornos o un entorno internacional muy difícil de manejar. Y sobre todo el tema ideológico y todo el tema de derechos humanos y todo el tema político. Y entonces, repito, cuando se habla de procesos de paz, hay ahí un actor político, una guerrilla, una insurgencia, un grupo de personas alzadas en armas contra el Estado o en la idea de transformar el Estado. Mucha gente cree que eso no es así, inclusive políticos muy importantes, inclusive personas que han sido jefes de Estado y jefes de Estado por mucho tiempo, piensan que esos son delincuentes comunes, que son unos asesinos, que son unos bandidos. Otras personas no piensan lo mismo. Yo tengo una experiencia para contarles. Yo fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y un día estábamos ahí en una sesión ordinaria, pues eso trabajamos todos los días y todas las noches. Muy duro y con mucha consagración. Y en cierto momento el presidente, quien presidía la sesión, dijo vamos a suspender esta discusión, yo quiero darles una información. Nos acaba de llamar el presidente de la República, el presidente de la Biblia, a decirnos que combino con las FARC y con el ELN a ser un diálogo en búsqueda de la paz, de una paz por el camino de la política, por el camino de la razón, de la negociación. Y entonces, arregló un seguido, dijo las guerrillas han puesto como condición que una comisión de esta Asamblea Constituyente vaya a las montañas de Colombia por los líderes de las guerrillas y los lleven a Caracas. Allá iban a hacer las negociaciones, allá fueron. Y entonces, arregló un seguido, además ha dicho este señor que eran nombrados el Constituyente Lorenzo Muelas y el Constituyente Iván Marilán. Y ahí empezó una aventura que algún día podrán leer ustedes en el Universo Centro. Yo escribí esta historia porque me pidieron en el Universo Centro que escribiera algo sobre los 20 años de la Constituyente y entonces conté esa historia como en cuatro entregas. Pero lo que quiero decirles es esto. Ahí fui a la selva en un helicóptero por estas personas que estaban disgregadas en un territorio muy extenso. No estaban cercanas la una de la otra ni estaban juntos. Y ahí estuve con estos protagonistas. Y estaba Iván Márquez, y estaba París, y estaba Catatumbo, y estaba Alfonso Carlos. A ellos los recorri en el Monte y yo, en ese helicóptero. Lorenzo fue por otros lados. Después los recorri, los encontramos todos en el aeropuerto de Fresno, y de ahí fuimos en un avión a Caracas. Hasta allá los llevamos. El punto es este. El más importante de las personas que yo recogí, que yo encontré, que llevé, acompañé a Caracas, fue Alfonso Cano. Alfonso Cano era graduado de la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Cuando este hombre subió al helicóptero, una selva tremenda, esa orinoquia, es un océano de selva. Es una cosa verdaderamente impresionante, seguramente ustedes conocen. Cuando subió, cuando subía el helicóptero, este hombre, todos ellos llegaron, iban subiendo, uno a uno, íbamos de un ciclo a otro, recorriendo personas, y subían totalmente sudorosos, totalmente oliendo a pescosos. Eran realmente una especie de animales de monte. Y me dice este hombre, cuando empezamos a subir, él era el más importante del grupo. Era el segundo después de Tirupí. Y me dijo, doctor Magulanda, muchas gracias por venir, por nosotros. Esta es la operación militar más riesgosa que ha hecho en las FARC y en el estorio. Confiamos en los días. A partir de este momento, ustedes, ¿qué dicen, qué se hacen, qué no se hace aquí, en este viaje? Y quiero decirle una cosa, si estamos aquí, en esto, en lo que estamos, en esta operación, tan riesgosa para nosotros, es porque queremos la paz. y entonces me señaló esa selva y me dijo, no crea que ningún ser humano en sus cabales quiere vivir y morirse en esta selva. Y me alegó, esta tierra no la ganamos nosotros, pero tampoco la perdimos. Esta guerra no la gana nadie. y lo mejor es negociar, es conversar. Yo aspiro, me decía este señor, a que podamos llegar a un acuerdo de paz. Esto es importante saberlo para tener una percepción clara de los contenidos políticos de la acción de estos políticos. Yo ya había conocido a Euron Márquez en el Congreso de la República, yo había sido senador en los años 80 y él era representante de la Cámara. Ellos estuvieron en la Unión Patriótica, activos en la política, fueron elegidos varios de ellos al Congreso y fue cuando ocurrió esa famosa matanza de la Unión Patriótica que trajo pues una saga de muerte terrible en el Senado asesinaron tres compañeros senadores de la Unión Patriótica y se habla de que fueron cerca de tres mil militantes de las FARC que se habían organizado en esa guerra. traigo a cuento esto para reiterar hay algunos actores políticos a los que no conocía los conocía allí pude hablar esas personas son profesionales y tienen todo un discurso y todo un pensamiento político que uno no comparte por supuesto y sobre todo no comparte la manera como ellos han tratado de imponernos a los colombianos y a las colombianas ese pensamiento político en un camino que seguramente ellos tienen que reconocer y reconocen equivocado de hecho este señor como me estaba diciendo esta guerra ya no la ganamos tampoco la perdimos estaba reconociendo que era un esfuerzo perdido pues bien es muy importante en lo que está pasando en la banca en la línea de lo que les estoy diciendo reconocer que este presidente de Santos hizo su propia lectura del país del momento de la realidad colombiana de la historia yo no conozco a este señor no sé qué elementos intelectuales políticos tienen su cerebro a mí como a mucha gente me sorprendió lo que hizo lo cierto es que en un momento determinado dijo aquí hay un conflicto armado con eso ese señor dijo aquí hay unos interlocutores que tienen una condición política yo les reconozco una condición política y entonces agregó y conviene con este con este grupo armado sentarme a negociar un acuerdo de paz es importante reconocer entonces un hecho objetivo y es el siguiente de la misma manera como teníamos un presidente el presidente Uribe que a lo largo de ocho años dijo aquí no hay un conflicto armado estas personas son unos terroristas y unos bandidos no hay lugar a una negociación lo que lo único que cabe por parte del estado desde el punto de vista ético desde el punto de vista político es exterminarlos y en esa lógica actuó ocho años y actuó desde su percepción de los acontecimientos de la historia de la realidad del país y desde su poder político un poder que le entregó el pueblo colombiano nueve o yo no sé cuántos millones siete ocho millones de colombianas colombianos votaron por él en dos ocasiones en apoyo a ese discurso y entregándole un mandato para que ejecutara esa manera de pensar nadie le discutía su derecho político a hacer lo que hizo porque estaba investido de un mandato popular e investido de unos poderes constitucionales y de un fuero que le permiten a él como jefe del estado y únicamente a él tomar ese tipo de decisiones y como comandante supremo de las fuerzas militares de Colombia él tiene en sus manos las armas de la sociedad las armas de las instituciones de la misma manera de la misma manera hay que hacer una lectura de este otro episodio y de esta otra etapa de la historia para decir hay otro presidente que con la misma investidura constitucional política con el mismo mandato como jefe del estado como comandante supremo de las fuerzas armadas en otro momento de la historia dice otra cosa y la dice en su derecho político y en su responsabilidad política y dice aquí si hay un conflicto armado y entonces el país y las instituciones y los poderes que dependen de él empiezan a transitar por esa lógica y hay una negociación en la y hay una negociación en la ahora bien que se deriva de ese hecho se deriva otras concepciones otras lecturas otros análisis otras realidades que hay que tener muy claras que de que estoy hablando estoy hablando de que cuando se sientan estas partes en esa mesa de un lado de un lado los delegados del jefe del estado nombrados por él por él con absoluta independencia de su poder tiene 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 al doctor Humberto de la calle tiene dos generales de la república tiene una persona de la empresa privada unas personas que militan en los temas de derechos humanos en fin él en este lado de la mesa en cuanto en cuanto jefe del estado pero sobre todo en cuanto comandante supremo de las fuerzas militares es decir él está ahí como autor armado con un mandato político de la nación pero como actor armado y al otro lado están las cabezas de un grupo insurgente que se levantó en armas contra el estado están los guerreros ahí están los guerreros ahí no está por supuesto que detrás de cada parte hay todo un ámbito ideológico político y todo lo que se quiera pero están ahí en cuanto guerreros y que es lo que están haciendo están buscando un acuerdo sobre la manera de parar la confrontación armada de suspender el fuego de parar la guerra eso es lo que están ellos allá discutiendo en qué condiciones dejando disparar y por supuesto qué van a hacer con las armas y por supuesto qué va a pasar con estas personas están en una mesa discutiendo eso para ponerse de acuerdo en un plano de garantías y en un plano de convenios que convenzan a las partes de que llegó la hora de parar el fuego y de acordarlo un cese definitivo al fuego eso es muy importante tener eso claro porque a partir de ahí tenemos que hacer el siguiente rastroecimiento esa no es la paz es un paso fundamental para la paz pero la paz es aquí aquí en Colombia en las comunidades en los territorios en el corazón de la gente porque aquí es donde ha sido la guerra y aquí están los sectores de la guerra allá están pactando un cese al fuego los que quieren las armas en la mano eso es muy importante repito tenerlo claro la otra cuestión que hay que tener clara en la lectura de esa mesa ahora en la van a viendo esa mesa nosotros como ciudadanos es lo siguiente allá no hay un vencido y un vencedor uno no se siente en una mesa negociar con un vencido al vencido se le somete a la voluntad del vencedor es la realidad que está ahí no es una interpretación no es no es una percepción sesgada de esa realidad es la realidad reconocen los que están ahí sentados que no hay un vencido y un vencedor lo que uno podría pensar es allá lo que hay es dos vencidos dos fuerzas que se enfrentaron durante 50 años en el campo de batalla con todos los procedimientos de barbarie con todos los imaginables sin poder dirimir allá en el campo de batalla su pelea digamos que están entonces sentados tratando de resolver por las buenas lo que no pudieron resolver por las malas esa es otra lectura que hay que hacer y que es necesario hacerla por lo siguiente porque hay que saber y hay que decirle a la gente con toda claridad porque a toda la gente hay que informarla de todo esto y ahora vamos a ver por qué ya les decía a la gente hay que informarle que de ahí no va a salir nadie para la cárcel es decir cuando hay una negociación política cuando se reconoce una causa política que hay un conflicto armado y cuando se reconoce que no hay un vencido y un vencedor no se puede sacar de aquí como conclusión que una de las partes va a salir de ahí a un castigo que hoy logró evitar a lo largo de la guerra estamos hablando de 50 años entonces de ahí tiene que salir un acuerdo que no sabemos cuál es pero que no pasa por un castigo y por una retaliación y por lo que se llama en el derecho penal que yo no soy abogado advierto pero que se llama en el derecho penal la justicia destructiva no hay una justicia destructiva de ahí salimos a un proceso de otro tipo de justicia que se llama la justicia transicional y es otra cosa sin penas sin penas punitivas les decía de todas maneras que ahí hay una voluntad popular pero muy misteriosa les voy a decir por qué muy misteriosa porque a Santos no lo eligió el pueblo colombiano para hacer eso no lo eligió para hacer eso el pueblo colombiano los que votaron por él y las que votaron por él votaron por este señor porque él les dijo que iba a continuar la política de la seguridad democrática del presidente Uribe que era la política de la que hablábamos de retaliación de confortación y de exterminio eso fue lo que él dijo es más había sido ministro de defensa de ese gobierno y de esa política y entonces aquí hay algo muy crítico que va a tener un desarrollo muy interesante y es que este señor puede hacer el acuerdo puede hacer la negociación pero no puede firmar porque no tiene mandato popular para firmar eso porque él no le dijo a los colombianos que él iba a hacer eso él tiene que preguntarle al pueblo colombiano si le da permiso de hacer eso y entonces eso es lo que está haciendo en estas elecciones y él está diciendo el que quiera la paz y la que quiera la paz vote por mí y si este señor gana la reelección va a decir yo tengo un mandato de paz yo tengo una autorización y una legitimidad para firmar este acuerdo entonces lo que lo que ha estado haciendo es la lectura política que hay que hacer en este proceso es preparando ese momento pero que seguramente la firma de ese acuerdo no llegará si no se cumple el primer requisito y es que él gane las elecciones y el segundo requisito que se posesione y que empiece ese nuevo mandato pero en este mandato no es posible firmarse esa es otra lectura que hay que hacer de este acuerdo les decía que esa no es la paz pero es un requisito de un mandato y si si los actores armados no dejan disparar de ahí no se sigue nada la confrontación armada pero si conviene suspender el fuego se crea un espacio de construcción de paz lo que sigue después de que fienden ese acuerdo es lo que se llama la construcción de paz en el lenguaje coloquial el conflito el conflito sin embargo es necesario antes de llegar a esa construcción de paz a ese post-conflito traer a cuento otra información otra información muy importante y es la siguiente bueno y bajo que condiciones puede uno pensar que se allanan unas personas que llevan 50 años echando a parar eso son 50 años entonces yo les voy a hacer una una versión o una o mejor dicho voy a a decirles que pienso yo pero es es mi mi percepción de las cosas tanto por lo que uno lo apocita todas que cuentan que son muy poquitas yo no tengo información confidencial yo tengo la información que tiene todo el mundo eso ha sido afortunadamente muy cerrado porque a la luz pública no se puede estar haciendo una negociación de esas nos tienen que venir a decir eso sí que es lo que ellos nos proponen y los colonianos somos los que vamos a decidir después si eso es valio o no es valio eso es otra cosa pero mientras negocian no tengo ni idea que están negociando pero les puedo decir casi con absoluta certeza pero es una advierto es una percepción y una idea que yo tengo es la manera como yo entiendo eso lo que viene allá es por los botones es decir a partir de ese acuerdo empieza otro país otro taxímetro histórico a marcar la vida de esta nación ese no es un negocio que se haga con baratijas ¿de qué estoy hablando? yo creo que vienen reformas a la constitución yo creo que vienen reformas legales yo creo que vienen reformas al sistema político yo creo que vienen reformas al modelo económico vienen cosas muy gordas que claro vienen como propuestas como condicionantes de una construcción de paz pero que tienen que ser aprobadas por el pueblo colombiano implementadas por el pueblo colombiano ¿de qué estoy hablando? de que esos señores firman allá y esas tamas que están allá firman esto yo creo que eso va a ser por ahí el mes de septiembre creo yo después de que se posicione este señor si es que gana no sé si va a ganar otro nivel ese es otro tema que no tiene que ver con lo que estamos conversando sino que se parte esa hipótesis este señor si gana firman eso después de que se posicione yo creo que muy rápidamente porque este señor y este gobierno necesitaría o ese gobierno necesitaría el mayor tiempo posible para implementar esta cosa para darle una viabilidad política y material a lo que allá se acuerda para que digamos el esfuerzo político de llegar al acuerdo no se pierda en la implementación en el gobierno ahora ¿cómo va a ser eso? no se sabe yo creo que no se sabe ¿por qué no se sabe? depende depende de la composición del nuevo congreso y aquí hago un comentario en un personal que les ruego me permitan hacerles y es que yo creo que el voto en blanco es un error histórico porque ese congreso es el congreso que va a recibir esos acuerdos de paz y el que los va a implementar el que los va a implementar y lo mejor es tener uno allá por lo menos una persona por la que uno votó porque tiene la convicción de que esa persona va a llevar allá la razón de la manera propia de pensar de la manera de ver las cosas y de ser ese congreso es el que puede implementar la mayor parte de esos acuerdos por ejemplo los que tienen que ver con reformas constitucionales y los que tienen que ver con reformas legales pero si ese congreso en su composición resulta que tiene una mayoría o una masa crítica de oposición a los acuerdos de paz esos acuerdos no se van a perfeccionar entonces en el congreso entonces habría que pensar de pronto viene una constitución y en algunas partes yo creo que nos viene un referente ¿qué es un referente? un referente es una decisión popular sobre unas propuestas legislativas constitucionales es decir al pueblo se le pregunta ¿usted está de acuerdo el artículo tal de la constitución quedará así? ¿sí o no? el artículo tal de la constitución quedará así? ¿sí o no? proyectos de texto de reformas constitucionales ilegales fíjense ustedes el protagonismo que vamos a tener todos los ciudadanos en este proceso ahora a ese referente no va a ser posible llevar toda la masa de los acuerdos porque sería un referente imposible un referente tiene que ser unos pocos artículos para que la gente pueda hacer la digestión de lo que significan esos artículos y se aline a boca ¿ustedes recuerdan que Alvaro Uribe hizo un referente como de 100 artículos de 100 temas y le fracasó porque frente a ese océano de propuestas se genera una apatía un desconcierto y la gente no se atrega a participar no obtuvo los votos necesarios que exige la constitución para ser aprobada pero debe venir algo en referendo yo creo que viene algo en referendo y sobre todo viene algo que sea determinante en la aceptación del acuerdo desde el punto de vista político como para que haya una expresión popular que diga que le dé vía libre al trámite de lo que haya se acordó que en parte va a ser la elección presidencial ya les decía esa elección va a ser un plebiscito un plebiscito en el sentido de que le van a preguntar al pueblo colombiano ¿usted quiere la paz? vota aquí sí vota por este señor ¿usted quiere la guerra? vota esa polarización es la que se puede estar presentando y la que se puede presentar puede haber alguien en la mitad con matices pero pero yo creo que que eso no no va a jugar con el suficiente poder político como para para arrastrar las mayorías porque aquí lo que está en juego es una decisión polarizante y es guerra o paz en los términos en la que en la que nos está planteando santo es por la vía de una negociación política entonces fíjense toda la cantidad de incertezas que hay por delante pero la cantidad de cosas emocionales que hay por delante de las que vamos a ser protagonistas porque nosotros somos los que vamos a revender eso y los que vamos a decir y esto se va a construir en el corrillo y se va a construir en la mesa del comedor de la casa y se va a construir en la universidad y en el bar y en la cancha de fútbol y en la calle aquí va a llegar el momento en que va a haber una agitación de estos temas porque la gente va a tomar partido la gente tiene que decidir va a tener que decidir porque nos van a convocar que decidan mucho y la cosa es de tal tamaño desde el punto de vista de la historia que allá vamos a tener que estar muchos muchos yo quiero decirles hacerles una otra interpretación de este proceso me parece interesante después de esta información que les he dado y es que yo me he preguntado allá para mis adentros bueno ¿de qué se trata esto? miren se trata de una cosa muy sencilla pero muy profunda a nosotros a estas generaciones vivas de colombianas y de colombianos hoy en Colombia hoy nos tocó tomar una decisión histórica y es la de que este país mira para atrás y se profundiza una cadena de venganzas de confrontaciones de sangre de vindictas de desquites en una concepción de la justicia en los parámetros de la ley en los parámetros de la ley penal o si estas generaciones vivas hoy lo que deciden es mirar para adelante y garantizarle a esas generaciones inocentes que vienen detrás que no van a recibir como herencia la perpetuidad de esta tragedia eso es lo que estamos decidiendo y eso tiene unos costos y tiene unos costos desde el punto de vista de la justicia del balance de la justicia ¿por qué? porque esa decisión la tenemos que tomar allá en la conciencia allá en la conciencia a sabiendas de que si decidimos mirar para atrás y ejercer todo el poder y el peso de la ley sobre los culpables aquí va a haber un tiempo más de derramiento de sangre y de violencia que tal vez no conozcamos los que estamos mayores ya otra oportunidad de saldar esa sangría o la otra cuestión es un sacrificio de esa justicia de esa justicia punitiva de esa justicia retaliativa restaurativa para decir nos avenimos a que ocurran unas cosas de las que vamos a hablar para poder dar el paso de esta historia de esta saga de violencia a una nueva etapa de la historia de esta nación es un momento histórico es un momento histórico que se presenta por la circunstancia de que recibimos como generaciones una guerra que lleva ya más de 50 esta guerra empezó en 1948 el 9 de abril de 1948 arrancó esto y arrancaron las guerrillas tiro fijo pertenecía a las guerrillas liberales y desde ese momento hasta ahora esa guerra ha venido mutando ha ido cambiando de bandos de colores de nombres de discursos de protagonistas pero es la misma son 65 años de barbarie que para una persona para un ser humano como yo que tiene 67 años resulta simple y llanamente una tragedia una vida entera una vida entera en el entorno de las muertes enterrando amigos enterrando vecinos enterrando parientes viendo el espectáculo permanentemente en la televisión en los medios de comunicación en las carreteras en los campos de gente asesinada en medio de la barba ese es de eso es de lo que estamos hablando y por eso estamos hablando de responsabilidades históricas en la medida en que dicen relación a eventos trágicos muy profundos que han condicionado la vida de todo este pueblo de toda esta nación y que y que tiene un punto de inflexión en donde es posible imaginar otra cosa con unos costos si pero es posible imaginar con unos costos frente repito a la manera digamos cartesiana de ver la justicia hay que tomar una decisión si nos cambiamos de parámetros de justicia para resolver este momento es importante tener claro entonces el acontecimiento para saber que no estamos entonces aquí en un jueguito en el que no tenemos nada que ver todos tenemos y entre más nos metamos en la discusión en el análisis en la lectura de las noticias en la interpretación de lo que pasa en la elaboración de un criterio en esa medida vamos a ser más salvos en el momento en que tengamos que tomar decisiones bueno les decía que que la construcción de paz empieza a partir de un acuerdo de cese al fuego y tiene que ver claro con esas materias primero de las que ya hablamos que no sabemos cuáles son de las reformas que hay que hacer y entonces hay una construcción de paz en la que todos participamos porque habrá que ver entonces de que de qué constitución nos van a hablar de qué sistema político nos van a hablar de qué modelo económico nos van a hablar de qué leyes y de qué tipo de reformas nos van a hablar pero adicionalmente adicionalmente tenemos que hacer una cantidad de tareas de las que no voy a hablar por ejemplo y entonces me remito a un plan estratégico de construcción de paz que hemos elaborado las compañeras los compañeros de la gobernación de Antioquia de Antioquia la base educada bajo el liderazgo de los grado de la paz esta es este es el pensamiento que hemos logrado construir después de estar más de un año estudiando este tema con mucho juicio porque en el momento en que se anunció que había una negociación de paz este gobernador dijo recibo con emoción esta noticia el apoyo apoyo al presidente Santos en esta en esta intención espero que le vaya bien espero que haya un acuerdo y me voy para Antioquia porque estábamos en Armenia y me voy para Antioquia a empezar a trabajar en averiguar qué es lo que tenemos que hacer el día que nos anuncien que hay un acuerdo desde ese acuerdo qué es lo que tenemos que empezar a hacer para que esa paz se materialice en las comunidades y en los territorios de Antioquia y entonces nos vinimos a a pensar ese proyecto de intervención ese conjunto de intervenciones que pueden hacer posible la concreción de la paz en el territorio de Antioquia yo he sido el coordinador de esa tarea él me entregó esa responsabilidad y lo que hemos hecho es estudiar leer oír oír a la gente a las víctimas a los desmiseros a los desmovilizados a los jóvenes en las zonas de violencia a las mujeres a los afrodescendientes a las comunidades indígenas a los políticos a la iglesia a la gente para saber qué es lo que hay en la cabeza de nuestra gente y poder hacer unos planes de trabajo aterrizados a la realidad de nuestra vitalidad de nuestras expectativas de nuestra tragedia y por supuesto que hemos escuchado a los académicos y hemos estudiado los expedicios de los dos países para poder pensar este plan que hemos llamado preparemos para la paz no existe un catálogo que le diga a usted cómo se hace un posconflicto cómo se maneja un posconflicto no existe un catálogo que le diga a usted cómo se construye la paz después de un acuerdo de cese al fuego porque las circunstancias de las guerras y de las confrontaciones armadas y de los conflictos y de las confrontaciones civiles o de cualquier índole son muy distintas las culturales las políticas las económicas las militares las históricas en fin entonces no es posible traer una experiencia determinada un catálogo de acciones que le permitan a usted salir de la de la del desafío de construir la paz después de una prueba entonces para cada realidad hay que crear una una propia un propio camino y es lo que hemos hecho entonces les decía hay que hacer muchas cosas las vamos a hacer por ejemplo nosotros hemos clasificado estas intervenciones en siete en siete líneas de acción una primera línea de acción se refiere a los temas de memoria de memoria colectiva miren está demostrado históricamente científicamente que las comunidades victimizadas los colectivos victimizados las comunidades las familias los grupos humanos victimizados para que puedan empezar un proyecto de vida después de un episodio de violencia y de unos episodios de violencia y de un gran episodio de violencia como ha sido esta confrontación necesitan necesitan hacer una catarse necesitan para poner los pies en tierra para volver a recuperar la autoestima la identidad la ubicación en este mundo en la vida para volver a creer en la vida en lo que lo rodea tiene que hacer una memoria traer qué fue lo que nos pasó qué fue lo que nos pasó quiénes nos faltan aquí en esta comunidad en esta familia dónde están quién los mató quién los desapareció por qué dónde quién los desplazó esa historia esa historia la tienen que hacer las comunidades esa 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 memoria existen unos procedimientos una metodología para hacer eso nosotros ya preparamos unas personas unas 35 personas antropólogas sociólogos psicólogos trabajadores sociales en fin en cómo se hace un ejercicio de construcción de memoria colectiva hicimos ese aprendizaje con el centro de memoria histórica no para hacer una memoria oficial de lo que le pasó a las comunidades ni mucho menos sino para poder ir a las comunidades primero a explicarles qué tienen que hacer eso a convencerles de que tienen que hacer ese ejercicio y a enseñarles cómo se hace y acompañarlas para que lo hagan de una manera cabal que no desquicie a las personas que no las saque a episodios emocionales incontrolables y que sean realmente decisiones constructivos que además tengan un fin se trata entonces de ir de ir a la vereda a la cabecera municipal al barrio a la comunidad indígena a la comunidad afrodescendiente que tiene necesidad de pasar por ese ejercicio de construcción de memoria colectiva porque fue víctima en toda esta saga de violencia estamos haciendo entonces una línea de base que nos dice hay que hacer memoria colectiva en tales y tales veredas en tales municipios en tales parques en tantos luego estamos diciendo eso cómo se hace con qué perfil de personas se hace ese acompañamiento en cuánto tiempo y eso cuánto vale y eso cuánto vale y es importante y es importante que sepamos eso para decir lo siguiente todo esto que vamos a hacer de lo que estamos hablando de lo que hay que hacer cuesta muchísimo muchísimo los departamentos no tienen ni los partidos los municipios menos esto lo tiene que pagar la nación porque si la nación tuvo con qué hacer la guerra tiene la obligación de encontrar con que hacer la paz la guerra cuesta mucho el presupuesto de defensa de Colombia cuesta un 6.3% del producto interno y si hubo impuestos para la guerra tiene que haber impuestos para la paz pero la plata tiene que salir porque tenemos que salir de esta tragedia y tenemos que construir la paz y entonces en todas las líneas estamos haciendo el diseño de las intervenciones para poder llegar en el momento en que se firme ese acuerdo al gobierno nacional y decirle mire la paz en Antioquia se hace así y así y así y cuesta tanto para poderle llegar rápido a esos recursos para poder empezar las intervenciones rápido porque si hay mucho tiempo entre el acuerdo de paz y las intervenciones esto no va a parar esto no va a parar y además para que las intervenciones sean hechas de una manera eficiente esa línea de la memoria que es la primera de los días tiene es una tira más larga y ahora que hay que decir una cosa mire la paz va a tomar unos años posiblemente generaciones de lo que se trata en este esfuerzo que hacemos es de empezar a hacer las cosas bien hechas hacer los cimientos poner los cimientos muy sólidos y una hoja de ruta clara para que la sociedad de la que sepa cuál es el camino que tiene que recorrer y esto no sea una anarquía y no sea algo que ocurra de una manera inconsciente porque de esa forma no vamos a lograr la paz les decía esa es una línea muy larga solamente vamos a actuar en el tema en la elaboración de los proyectos en el tema de la de la memoria de la memoria colectiva esto otro ya terminamos ¿cuántos tenemos en el resto? 2-3 minutos 2-3 minutos ya 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 entonces el número muy rápidamente porque el tema es más largo pero ya les decía en esa línea hay unas consecuencias o hubo dicho unos desarrollos en el tema de reconciliación de verdad histórica y en el tema del perdón que ya es un tema muy último en el fuero de cada persona la segunda línea se refiere a la reparación del periodo social nosotros vivimos juntos usted va a las veredas a las caseras municipales la gente vive junta pero no son comunidades nadie confía en nadie hay familias que tienen paralelitales y tienen guerrilleros hay comunidades que nos han dicho doctor y si se desmovilizan las FARC a nosotros quien nos va a cuidar la disfuncionalidad de esta sociedad la rotura de esta sociedad es profunda hay que volver a ser comunidad para volver a ser un proyecto de vida colectiva un proyecto de vida social un proyecto de vida civilizada y tener propósitos comunes ahí en esa línea hay un capítulo muy interesante que estamos trabajando y es el de es muy fácil entender de esta manera como aquí nadie ha vivido en paz nadie sabe lo que tiene en paz a usted le dicen vamos para la paz y es como decirle a usted vamos a un mundo desconocido nosotros tenemos que crear unos imaginarios de paz tenemos que crear unos paradigmas que vienen para nosotros tenemos que crear un esquema una visión de la existencia que saque el dolor de la guerra y de la violencia como un factor estructurante de nuestra cotidianidad aquí pensamos que es que esto es así que la vida es así y por eso la gente aquí es muy feliz entre comillas porque es que piensa que sobrevivir ya a esta universidad en medio de esta cajera entonces crear imaginarios y no pasa la tercera se refiere a la política si se sigue haciendo la política o sea eso es toda la vida con violencia con fraude electoral que es violencia con masacre con parapolítica con farpolítica con clientelismo con compra de votos con amenazas con masajes repito con magnicidios aquí no hay paz no hay paz entonces hay que centrar la cultura central es una pedagogía muy compleja que hay que empezar a hacer y que hay que hacer con mucha eficiencia para poder pasar este espacio y este escenario de barbarie que es la política la cuarta se refiere a la economía en cuanto que si nosotros como institución como sociedad organizada no somos capaces no somos capaces de generar los impulsos económicos que le ofrezcan a la gente oportunidades de vida dignas presentes aquí no hay paz en la política en la justicia y en el tema del orden público en la sociedad organizada y el Estado combate a las organizaciones criminales y a la delincuencia pero en la pista de la economía compite con las organizaciones criminales y los puestos de trabajo que no somos capaces nosotros de crear dentro de la institucionalidad los está creando la delincuencia común el narcotráfico el tribunal la extracción la niveles que hay la construcción etc. entonces es la definición de un modelo económico sostenible que le dé una dinámica de desarrollo a este departamento una lógica que nos permita saber donde debemos poner los recursos para caer en un desarrollo sostenible y en un desarrollo asimilado después está el tema de que necesitamos copar unos espacios geográficos que han estado confinados en la tierra gigantescos la mitad del territorio quizás parte de eso son territorios que tienen ecosistemas de los víctores que en alguna medida se han conservado policiales que han estado confinados por la guerra y no ha podido entrar la minería y no ha podido entrar la cara de bosques y no ha podido entrar la minería nosotros necesitamos unos proyectos que nos permitan saber que hay que hacer inmediatamente para que esas comunidades que vienen a la tierra que son indígenas que son los descendientes que son los guerrilleros que son campesinos tengan una manera de vida sostenible que lo den además sostenible a esos ecosistemas o permitan repararlos en la medida que se han recuperado la sexta línea se refiere al desminado Antioquia es el territorio más minado en Colombia y Colombia es el territorio más minado en Caneca en Afganistán hay 98 municipios de Antioquia con minas antipersonas hay minas subterráneas minas subacuáticas minas aéreas minas que se colocan con 3.000 4.000 pesos que no las detectan máquinas de ninguna clase y que para localizarlas y desactivarlas se necesita para cada mina 3 o 4 millones de pesos solamente tenemos un municipio certificado desminado que es San Carlos y se demoró 5 años el desminado San Carlos y finalmente la única línea que se refiere a los deficientes y esto es importante y por eso termino Andrés que me da pena haberme escribido tanto pero ya termino ustedes pueden ver hemos hablado de la sociedad en su conveniente hemos hablado de todo el territorio no estamos haciendo una construcción de paz para ver cómo domesticamos a unos deficientes que no han hecho sin daño ni cómo los avanzamos ni cómo los llenamos de gabelas para que dejen votar no el plan de construcción de paz es para toda la sociedad y para todo el territorio solamente la última línea se refiere a una actividad necesaria y es ver que se hace con esas personas y ahí tengo que decirles es mucha más gente de la que nos terminamos yo personalmente hice la investigación sobre el tema con la inteligencia militar y con la información de los programas en Antioquia hay 1.300 guerrilleros que se llaman encuadrillados es decir con fusil al hombro con uniforme en frentes guerrilleros 65% hombres 35% en frentes pero por cada guerrilleros de esos hay 10 guerrilleros mimetizados en el tejido social en el caso de Antioquia en el caso del resto de Colombia la relación es 3 por 1 aquí es 10 por 1 que hace la logística financiera la logística de suministros la logística de inteligencia la logística de entrenamiento muchas actividades de activismo clandestino dentro de la comunidad Andrés terminé muchas gracias 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 no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda ahí o hablen ahora o callen para siempre está bien bueno no entonces como siempre para terminar invitarlos a a Lodoy del jueves que viene José Gallardo es compositor musical tiene un proyecto que se llama serie sinfónico están todos invitados a escucharnos si a alguien no le llegó el tarrito de las carcas si quieran portar algo para él está por allí ahorita lo ponemos acá muchas gracias a Iván muchas gracias a todos por escuchar y bueno como siempre disfruten del barro aplausos chau